Bueno, acá van a empezar a pintar la bandera ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, mierda! Teníamos que haber quedado bien No pasa nada Te pongo un programa y yo pongo la mancha ¡Ay, qué bonito! La de Liki Pesta, no, le damos a Liki Pesta ¡Muy bien! ¡Shh! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo!